...que nos hicimos con tinta, roja y papel dorado, con tinta, roja y papel dorado y entre esos dioses humedecidos, y entre esos dioses humedecidos que solo lloras tu enamorada, que solo lloras tu enamorada hoy empezamos con mi gente linda de San Juan de Vilaflores señores, celebrando el anamásico de Cantritos mucho cariño para ti Carlos, para ti Jaime también el día de hoy, celebrando cumpleaños hoy gozamos con mi gente bonita de San Juan de Vilaflores somos David Provisiones y la luna elegante de la cumbia yo quiero estar con ese servidor, Padre mío salga el salón espero que sea de corazón, Padre mío salga el salón pero cuando Dios me va a dar, cuando se pasa de chándote, de chándote chándote, 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 chándote para todos esos amores, con mucho cariño para ese amor que nos puede vivir este amor que sigue bien en tu corazón vamos a quitarla y nos dices donde la sabes, ¿no? no puedo vivir sin ti me ha asustiado todo un rato conmita de los puntos reducido me da parte de la cumbia y me ha asustiado todo un rato y me ha asustiado todo un rato y me ha asustiado todo un rato conmita de los puntos reducido y me ha asustiado todo un rato y me ha asustiado todo un rato y me ha asustiado todo un rato yo no sé si te vivir ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!